Esta noche he tenido una pesadilla horrible. He soñado que la SEC volvía a demandar a Ripple y volvía a mandar el precio de XRP a los 0.17. Y esto es debido a lo que os compartí ayer por la comunidad de Telegram de que la SEC ha ganado una pequeña batalla dentro de esta guerra obligando a Ripple a presentar sus apuntes financieros del año 2022 y 2023 en referencia a las ventas donde más liquidity. Y aquí hay algo que no entiendo y es que sabiendo que la mayor parte del negocio de Ripple se encuentra fuera de Estados Unidos sabiendo que Ripple perfectamente podría hacer esas ventas a entidades de fuera de Estados Unidos y que posteriormente esas entidades de fuera de Estados Unidos vendieran los XRP a entidades de dentro de Estados Unidos borlando así a la SEC, no entiendo por qué la SEC una y otra vez le pide mil explicaciones a Ripple, le pide toda la información contable. Sin embargo tiene vídeos de Vitalik Buterin en una ponencia diciendo cómo van a hacer la recaudación de capital, cómo van a intercambiar esos Bitcoin por Ether y eso no les da por investigarlo. No sabéis las ganas que tengo que salga ese documental sobre el Ethereum Gate con toda la información detallada, todo bien explicado para que todo el ecosistema se entere de cómo se financió Ethereum, que se entere de todas las conexiones que hay y que a la SEC no le quede otra que decir amigos hay que ponernos manos en la masa. Por otro lado creo que esto es una distracción al igual que vivimos en el anterior Bullrun, justamente cuando todo estaba arrancando la SEC le mete el hachazo a Ripple, creo que estamos ante la misma situación, pero imaginaos si en aquel momento cuando toda la incertidumbre Ripple pasó de los 0.17 a los más de 2 dólares, en esta ocasión que está claro que XRP no es un valor como tal, que le hemos ganado a la SEC en ese juicio, que la SEC se ha retirado en el juicio contra Chris Larsen y contra Brad Garlinghouse, que Ripple está construyendo con diferentes proyectos que van a ser lanzados los automates market makers, Clowback, Digital ID. Creo que en esta ocasión Ripple lo tiene mucho mejor para llegar a precios que realmente todavía no nos esperamos y que no somos capaces de concebir sobre XRP. Esto y mucho más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Si te gusta mi contenido te agradezco enormemente que me dejes un like, esto me ayuda mucho a seguir creciendo y que YouTube muestre este vídeo a mucha más gente. Y vamos ya a ver qué es lo que está pasando a nivel on-chain. Por ahora seguimos sin tener nueva señal en el MVRV y en el Network Realize Profit and Loss. Veremos en los siguientes días si esta señal que teníamos aquí termina siendo buena o no. Nos dio la señal en los 0.50, vamos a ver cómo sigue avanzando el precio. Y por ahí que vemos MinCoinage de 3 años, mirad cómo han movido sus XRP. Parece que hay holders de XRP que compraron sus monedas entre hace 3 y 5 años y han decidido moverlas. No sabemos si para venderlas o para hacer un intercambio de cartera. No lo sabemos, lo que está claro es que se han movido. En cuanto a los diferentes tipos de billetera, vemos lateralidad. Mirad las billeteras de entre 10 y 100 millones de XRP como estuvieron comprando durante toda la caída y posteriormente han estado vendiendo, aunque es verdad que parece un pequeño rebalanceo, ya que las billeteras de entre 1 y 10 millones han estado aumentando los siguientes días. El retail sigue lateral, no hay compras por ahora de XRP, hay incertidumbre y más ahora con lo que ha ocurrido con la SEC. Este es el cuento de nunca acabar, pero personalmente aquí seguiré. Yo no me creo nada de esto, creo que es una distracción. Para ya terminar de sacar a los últimos indecisos y los que se queden serán los que verán realmente el potencial de XRP en los siguientes meses y los siguientes años. En cuanto al precio, seguimos en la zona de 0.50 en la mitad de este canal lateral que dejamos por allá por octubre y que hemos vuelto a recuperar aquí. Testeábamos, volvíamos a entrar al canal, testeábamos de nuevo la parte alta del canal y para abajo. Veremos si aguantamos por aquí, si Bitcoin le da por caer a los 40.000, XRP va a sufrir y posiblemente vengamos a buscar o la parte baja o ya la línea de tendencia más a largo plazo. De los 0.42, así que estaremos muy atentos a ver todo lo que ocurra. En cuanto a CoinMarketCap, ha caído mucho volumen en los últimos días. Parece ser que estamos a la espera de que ocurra algo en el mercado. Ya sabes que si quieres comprar XRP, Bitcoin o cualquier criptomoneda, yo te recomiendo que lo hagas en Bitbabo, que es el exchange que patrocina este canal. Además, si te registras desde Milling, que lo tienes en la descripción, te van a regalar 10 euros con tu primer ingreso, al menos 10 euros. Y si eres de Latam o eres de Europa, lo puedes hacer en Bybit. Además, tiene su tarjetita con la que podrás comprar con tus criptomonedas allá donde vayas. Tarjeta gratuita que por pedirla te van a regalar hasta 25 euros. Y vamos ya a ver qué es lo que está pasando con la maldita SEC. Dice, la victoria de la SEC ya que se ordena a Ripple revelar las finanzas de 2022 y 2023, los contratos posteriores a la queja y los detalles sobre los ingresos de las ventas institucionales. Y como te decía al inicio del vídeo, no entiendo que si el 90% de los beneficios de Ripple provienen de fuera de Estados Unidos, sería muy fácil para Ripple hacer esas ventas de XRP a una empresa de fuera del país americano o por ejemplo a una subsidiaria de Reino Unido o de Irlanda y posteriormente hacer esa venta a una empresa de Estados Unidos. No sé si realmente eso puede ser tan fácil de llevar a cabo, no sé si lo podrían hacer así. Lo que está claro es que la SEC va rascando y en esta ocasión ha encontrado algo a lo que agarrarse. Porque ya veíamos que se retiró en el juicio contra Chris Larsen y contra Brad Garlinghouse. Ripple ganó en el juicio de si XRP era un valor o no. Y esto parece ser que era lo único que le quedaba. Así que lo vamos a seguir muy de cerca. El mercado no se ha pronunciado, no ha habido caídas a causa de esta noticia. Así que parece ser que por ahora indiferencia al respecto de esta noticia. Pero lo vamos a seguir muy de cerca. Y vamos a leer una cosa que me ha hecho reflexionar y creo que me pongáis vuestra opinión en comentarios. Dice Ripple abordó grandes problemas, pero los gobiernos avanzan lentamente, particularmente en las CBDCs. Y os tengo que contar que cuando hablé con Vadim me decía que los gobiernos, que los bancos centrales, no saben qué hacer con las CBDCs, no saben cómo implementarlo, no tienen ni idea. Ni idea de cómo llevarlo a cabo. Pero bueno, eso es otra cosa. Dice, si bien Ripple ha tenido algunos éxitos con países más pequeños y es posible que haya más en desarrollo, no ha tenido ningún efecto tangible importante, ni los países más grandes han anunciado su uso. Esto puede ser similar a la atracción que ha tenido otros proyectos como Corda, Ethereum Models u otras opciones privadas, como por ejemplo Hyperledger. Dice, los pagos tienen un mercado y un caso de uso enormes, pero no se han logrado avances a nivel mundial. En parte porque Estados Unidos desempeña un papel muy importante en las finanzas y la SEC ha sido una nube oscura. Así que la SEC vemos como una y otra vez es la que pone la barrera, la que pone el freno a ese desarrollo CBDC, a ese desarrollo de moneda digital que es parte, recordemos, solo parte del producto de Ripple. Si bien Ripple tuvo buen criterio en cuanto a que XRP no es en sí mismo un valor como lo demostraron los diferentes abogados, las ventas de Ripple a instituciones e incluso las ventas de On Demand Liquidity son transacciones de valores según las sentencias judiciales de la jueza Torres, mientras que las transacciones en intercambios estarían bien. Aunque la SEC también intenta demostrar que esas transacciones en intercambios también son ventas de securities. No sé cómo, pero intentan hacerlo. Esto llevó a muchos intercambios a volver a cotizar XRP para el comercio minorista, pero ¿qué pasa con las instituciones y On Demand Liquidity de Ripple? Es decir, ¿esas instituciones de Estados Unidos qué tendrán que hacer? ¿Comprar XRP a mercado? ¿Comprarlo a través de otra empresa fuera de Estados Unidos? Si al final ese es el problema, tranquilos que hay una solución muy simple. Y te lo acabo de decir hace un momento, que Ripple le venda a una empresa de fuera del país y que posteriormente esa empresa de fuera del país le venda de nuevo a esa institución americana. Dice, esto coloca a Ripple, Brad Garlinghouse, Chris Larsen y Monica Long en una situación difícil, ya que On Demand Liquidity es un caso de uso importante para el negocio de Ripple. Y si se actualiza, podría ser una gran ayuda para XRP. Pero hay que tener en cuenta que el 90% del negocio de Ripple proviene de fuera de Estados Unidos. Por lo tanto, ese 10% que en Estados Unidos por ahora no se puede desarrollar, no estaría afectando realmente a On Demand Liquidity como tal. Tenemos desarrollo en África, tenemos desarrollo en Sudamérica, tenemos desarrollo en Australia. O sea, hay un montón de desarrollo realmente a través de On Demand Liquidity. Y la parte de Estados Unidos es enana, es muy pequeña, por lo tanto, yo personalmente no me preocupa lo que está ocurriendo. Y sin embargo, si bien parece posible que Ripple pueda reelaborar sus ventas en un marco aprobado por el tribunal, la SEC ha señalado en presentaciones recientes que pueden solicitar una orden judicial contra las ventas posteriores a la queja y On Demand Liquidity independientemente de esos elementos. Además, parece que Ripple se está sumando a otros casos de uso, como los activos del mundo real. Pero, ¿alcanzarán a jugadores como Ethereum tan tarde? Pues no lo ha hecho, por ejemplo, Solana. Pues no lo ha hecho, por ejemplo, también Edera. Al final, es verdad que Ethereum lleva una gran ventaja, pero tengamos en cuenta los costes que supone operar en Ethereum, por ejemplo. Tengamos en cuenta la cantidad de exploits que ha sufrido Ethereum. Todo eso seguramente a través de la XRP Ledger nos lo terminemos ahorrando, tengamos el beneplácito de las diferentes instituciones financieras con las que lleva trabajando Ripple durante todo este tiempo y seguramente la adopción institucional sea mucho más fácil. Solo hay que ver al CEO de Ripple y al CEO de Ethereum. ¿De cuál te fiarías más si eres un banco? ¿A quién invitarías a tus oficinas si eres, por ejemplo, el director de Bank of America? Yo lo tendría claro. Y dice, en esencia, Ripple puede haber estado en lo cierto todo el tiempo acerca de su caso de uso global en pagos y CBDC, pero en su momento puede haber sido equivocado para sus productos. El escrutinio regulatorio jugó una batalla injusta, lo que llevó a Ethereum a la ventaja regulatoria y que lo digas, por injusta que sea, son las realidades de donde nos encontramos ahora en la industria. Entonces, ¿ganará Ripple al final? Posiblemente, pero la pregunta no es si ganarán, sino si es demasiado tarde para que importe. Yo creo que no será tarde, creo que Ripple tiene mucho producto más allá donde Maliquidity, creo que Ripple lo tiene todo ahora mismo además con los automated market makers para aprovechar el empujón del bullrun, para atraer a un montón de desarrolladores a que creen ese ecosistema y que cree FOMO alrededor de todo lo que se construya en la XRP Ledger y creo que es el momento perfecto para lanzar todo ese ecosistema. Lo hemos visto, por ejemplo, en Solana, lo hemos visto en Avalanche, lo hemos visto en todos los ecosistemas que se están creando ahora a través de airdrops, a través de nuevos proyectos y creo que esto es el nuevo inicio de Ripple en otro sector. Es decir, hasta ahora Ripple solo tenía el sector institucional y oye, Mal no lo ha ido. Está en papeles oficiales del BIS, en el World Economic Forum. O sea, yo no veo a muchos proyectos estando ahí en ese grupo tan selecto. Pero ahora Ripple tiene que expandirse, tiene que aprovechar todo el tema de la tokenización que vemos que está en boca de todos los reguladores y en boca de todas las instituciones. Tiene que comenzar a crear también ese ecosistema DeFi. Así que es el inicio o es un nuevo inicio para Ripple, para XRP Ledger y para XRP. Y yo personalmente quiero estar ahí. Y por si todo eso que hemos hablado fuera poco, mira lo que pone por aquí. Y Neum anunció que recibió, en principio, la aprobación de bolsa de la Reserva de la India para dos prestigiosas licencias de pagos. La licencia de instrumento de pagos de prepagos y la licencia de agregador de pagos. Lea más a continuación. ¿Y quién es Neum? Pues es un partner de Ripple. Y mira lo que pone por aquí. Neum, el socio de Ripple obtiene la aprobación en principio del RBI de los indios para los pagos. Estas licencias hacen de Neum una ventanilla única para todas las necesidades de pago en la India. Para el cliente final, Neum está haciendo que sea perfecto para que los indios compren el mundo. Y en la página de Ripple dice, Neum está forjando nuevas asociaciones para abrir puertas en el sudeste de Asia. El objetivo, la compañía busca diferenciarse aún más en un mercado abarrotado al ofrecer una experiencia de pago mejorada. La solución, Neum comenzó a aprovechar la avanzada tecnología blockchain de Ripple para procesar transacciones en tiempo real. Y aquí tenemos al co-founder de Neum diciendo que a través del uso de Ripple por parte de Neum en los corredores de Filipinas y México, hemos podido reducir los requisitos de prefinanciación y ofrecer remesas más rápidas a un costo menor. Así que de una manera u otra esto va a salpicar a Ripple, le va a salpicar de manera positiva porque al final es más exposición. Al final es que en India, que es la población más grande del mundo, si no me equivoco, tenga la posibilidad de entrar a usar la XRP Ledger y adoptar todo ese ecosistema que está creando Ripple. O sea, es que esto es poquito a poco. Es que nos pensamos que Ripple está creando cualquier tontería. Ripple está creando el Amazon, está creando la infraestructura por donde tienen que circular todos los pagos. No va a ser XRP la moneda de curso legal de todo el mundo. No es el objetivo de Ripple. El objetivo de Ripple es ser la moneda puente, ser la infraestructura por la que corran todo tipo de pagos y todo tipo de activos. Y eso no se puede construir en 1, 2 ni 5 años. Ripple ni va trabajando ni yo más de 10 años. Y eso nos tiene que decir mucho sobre la magnitud del proyecto de Ripple. Porque dime tú, ¿cuántos de los proyectos del top 10, del top 20 CoinMarketCap llevan 10 años trabajando en una misma dirección con un mismo objetivo y apareciendo donde aparece Ripple? Es que a mí de verdad que a veces me explota la cabeza cuando me pongo a pensar todo lo que ha construido Ripple y desde hace cuántos años lleva trabajando en ello. De verdad que a veces somos poco conscientes, creo, de lo que está construyendo. Y para construir, mira lo que pone por aquí. La enmienda de recuperación está a 3 días de su aprobación. Cuando esto suceda, XRP se diferenciará aún más de lo que ya estaba. Además, es de suponer que las instituciones y los bancos centrales se sentirán más cómodos emitiendo activos en la XRP Ledger. Porque básicamente seguirán teniendo el control sobre esos activos, que es lo que quieren las instituciones y los bancos. Es decir, un sistema que replique al actual, pero mucho más eficiente, mucho menos costoso, mucho más rápido y que les permita seguir teniendo el control. Y un nuevo avance también es la identidad descentralizada del XRP Ledger que está pasando desapercibida para mucha gente. Y es un gran facilitador institucional, especialmente para los automatic market makers, el XRP Ledger, para que esas instituciones y esos bancos le permitan a los clientes usar esa liquidez, moverla para arriba y para abajo, que los propios bancos también la usen con cuentas identificadas y que al final todo esté bajo el control de los de siempre. ¿Qué es lo que quieren? Control, pero control 2.0. Pues Ripple es lo que está creando al final. Está creando esa red para que pueda ser adoptada por instituciones y bancos. Pero esas instituciones y esos bancos no van a tener control sobre XRP. Eso lo tenemos que tener claro. Tendrán control sobre los activos que ellos mismos emitan sobre la XRP Ledger. Y Panos nos dice, creo que el ecosistema XRP Ledger está en un punto de inflexión y esto se debe a que por primera vez en la historia del XRP Ledger tenemos múltiples desarrollos no solo en la red principal, sino en todo el ecosistema, con cadenas laterales como Shahao, la próxima cadena lateral y Sirium Virtual Machine, Flare, Futureverse, tantos desarrollos interesantes relacionados con XRP y con XRP Ledger. Y al mismo tiempo, en la red principal tenemos el puente, la identidad descentralizada y por supuesto la enmienda Automate Market Makers, que una vez habilitada, creo que será el comienzo de un aumento masivo de la liquidez, la actividad y la participación en la XRP Ledger, tanto de los usuarios como de los constructores. Pues suscribo al 100% las palabras de Panos. Creo que este es un nuevo comienzo, como te he dicho hace un momento, para la red, para el activo y para la empresa como tal. Y espero que así sea de todo corazón, porque creo que al final somos pocos lo que llevamos viendo esto desde hace tiempo, los que llevamos visionando lo que está ocurriendo en Ripple. Los que comenzamos a ver las primeras señales de lo que estaba por venir y creo que al final nos merecemos el reconocimiento por haber confiado en todo lo que estaba creando Ripple durante todos estos meses. Y pasando ya a Bitcoin, vemos este tuit de Kyle que dice 42.000 en 2021. Joder, estamos en ATH, todo se va para arriba. 42.000 en 2024. Joder, todavía no llegamos ni a los 50.000. Seguimos en ver market. Esto muestra un poco la perspectiva, cómo cambia según de dónde vengas y hacia dónde vayas. Pues que hay que recordar que venimos de los 15.500. Que llevamos varios meses alcista. Es verdad que en XRP quizás no se ha notado tanto, pero es que en XRP también estábamos en 0,37. O sea, si invertiste en XRP pensando que estarías ya en 5 dólares, perdóname decirte que te equivocaste de activo. De todas maneras, hay que tener muy claro dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo para no perder la perspectiva. Estamos en un muy buen momento de mercado. Tenemos los ETFs aprobados. Vemos cómo en Europa también hay mucho interés por la aprobación de ETFs y de productos cripto. Vemos cómo la adopción institucional está llegando. O sea, no hay nada que nos haga estar bearish en este momento. Y menos si tenemos el horizonte temporal suficientemente largo y tenemos la suficiente visión a largo plazo. Al final, en inversión, lo que siempre termina ganando es el DCA. Y si no, haz tus cálculos, cógete una calculadora de DCA y mira qué habría pasado si hubieras comprado desde el pico en 69.000 hasta el día de hoy 50 euritos cada semana. ¿Qué habría pasado? ¿En cuánto beneficio estaría? Es muy simple de comprobar. Y para que veas cómo está avanzando la adopción institucional, mira lo que tiene WisdomTree, que es uno de los fondos DTF. Dice activos tokenizados donde, como ves a continuación, vinculas una tarjeta Visa y haces un AtomicSwap, haces un intercambio instantáneo. Y si quieres pagar un café, puedes hacerlo vendiendo un poco de tu token de oro o uno de tus fondos ETF o algo de tu cripto. Es decir, que tú con tu tarjeta Visa de WisdomTree puedes pagar con una porción del ETF en el cual llevas ahorrando un tiempo, con una pequeña parte de oro tokenizado y con eso puedes pagar tu café allá donde quieras con el ahorro que tienes hecho en WisdomTree. Esos son todo tipo de productos que van a comenzar a llegar. Que tú tengas tu ETF de oro, tu ETF de lo que sea, tokenizado y que tú puedes hacer un pago instantáneo con ese ahorro que tengas. En el momento se cambie ese valor de oro tokenizado por el valor del café y tú tengas tu cafecito para tomártelo donde quieras. Es decir, que siempre tengas una gran variedad de activos para usar en tu día a día y que todos esos activos sean lo más líquidos posibles. A día de hoy, si tú tienes un lingote de oro, eso para hacerlo líquido es muy difícil y más para pagarte un café. Sin embargo, de esta manera, gracias a la tokenización, eso se convierte en un activo mucho más líquido y es uno de los principales beneficios de la tokenización, la liquidez que le das a todo este tipo de activos. Y creo que eso puede ser una gran puerta de entrada para muchos inversores, para mucho retail y al final las redes que se hagan con ese tipo de infraestructura serán una de las grandes ganadoras en el siguiente bullrun. Y dale like si estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo. Por aquí Corea del Sur se reunió con Gary Gensler y la SEC para expandir los Bitcoin ETF al mercado surcoreano. Pues lo llevan claro si tienen que fiarse de Gary Gensler. Y la portada de un periódico australiano, mirad lo que pone por aquí. Crypto Goes Mainstream. O sea, esto es una campaña de marketing de la hostia. Que aparezca un anuncio de Bitcoin en la propia portada de un periódico. Esto es una auténtica locura. Y mira lo que pone por aquí. Aún estamos temprano. Ya te digo si estamos temprano. Ya te digo, lo vimos en el vídeo de ayer, que todavía somos muy pocos los que estamos metidos en el ecosistema cripto. Dice, Phantom recién volteado a Coinbase para descargas diarias de la App Store. ¿Y esto qué me dice? Esto me dice de la fuerza de Solana. Porque si la simple billetera de Phantom está teniendo más descargas que Coinbase, significa que la gente de Solana está usando esa billetera. Significa que por algún motivo mucha gente quiere estar usando la red de Solana. Así que esto es bullish para Solana. Y terminamos con un proyecto del cual nunca hemos hablado en el canal. Dice, Aptos Labs continuará explorando nuevas fronteras de la IA con Microsoft. Convirtiendo a Aptos Network en el punto de vista definitivo para los innovadores Web3. Y mira lo que pone por aquí. Así como Microsoft brinda inspiración y apoyo concreto a Aptos, en Aptos Labs estamos entusiasmados de llevar a Microsoft aún más a Web3. Así que ya vemos como Microsoft también se está metiendo en el sector Web3. Si es que no llevaba tiempo ya metiéndose. Pero bueno, ya vemos como se une a Aptos, se une a apoyar este proyecto. Así que no sería raro comenzar a ver a Aptos comportarse de una manera más positiva de lo normal. Y esto lo traigo para que ampliemos las miras, para que vayamos viendo nuevos proyectos que nos pueden interesar, nuevas asociaciones interesantes de grandes empresas como Microsoft con proyectos quizás más pequeños por así decirlo. Y que no estaría de más estudiarlos para saber si lo queremos o no lo queremos incluir a nuestra billetera. Al final intento traeros la mejor información que encuentro sobre el mercado. Y creo que este tipo de noticias son noticias que tenemos que tener en cuenta al menos, como digo, para investigar qué es Aptos, para investigar si nos interesa tenerlo en la cartera, ya que Microsoft se está interesando por el proyecto. Y amigos y amigas, llegamos al final del vídeo. Sigue la guerra contra la SEC. Por ahora la SEC ha ganado una pequeña batalla dentro de esta larga guerra. Más de tres años luchando. Vamos a ver cómo acaba todo esto. Por ahora el mercado no se ha inmutado, por lo tanto es buena señal, señal de la fortaleza del mercado alrededor de Ripple. Veremos cómo sigue avanzando el mercado. Si te ha gustado el vídeo, agradezco muchísimo que me dejes un like. Esto me ayuda mucho a seguir creciendo. Que te suscribas si no lo estás y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chau amigos y amigas.